En una tesis se establecen los elementos considerados como gastos de campaña. El Tribunal Electoral participa en seminario para reflexionar sobre la violencia política en contra de las mujeres. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Muy buenos días, bienvenidos a Informativo Electoral. Soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida al Espacio Noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Y vamos a la información, tenemos muchos temas de qué platicar. Carlos Jaime ya tiene listo el resumen de las actividades jurisdiccionales de la Sala Superior. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral modificar el acuerdo por el que se convocó a elecciones extraordinarias de diputados federales en el 01 Distrito Electoral Federal de Aguascalientes a fin de garantizar el principio de paridad de género establecido en el artículo 4º de la Constitución. El Pleno revocó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE ya que no estipuló la obligación de los partidos políticos de postular candidatos de ambos géneros, tal como lo hizo en la elección ordinaria en el citado Distrito Electoral. Y en otro asunto, la Sala Superior revocó el acuerdo emitido por el Consejo General del INE por el que se determinan los topes máximos de gastos de precampaña y campaña, así como las cifras del financiamiento público para la elección extraordinaria de diputado federal por el principio de mayoría relativa en el 01 Distrito Electoral Federal de Aguascalientes. El Pleno ordenó a la autoridad administrativa que emita un nuevo acuerdo en el que se tome en consideración para la determinación del tope de gastos de campaña que el periodo para tal efecto solo es de 26 días y no de 60, como fue el caso de la elección ordinaria. Y la Sala Superior confirmó los acuerdos del Consejo General del INE por los que se aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para las elecciones extraordinarias locales, así como las estrategias para el 01 Distrito Electoral Federal con cabecera en Jesús María, Aguascalientes. Indicó que no se vulneran los principios de certeza, imparcialidad y legalidad por el hecho de que funcionarios designados en la pasada jornada electoral del 7 de junio participen en la integración de las mesas directivas de casilla de las elecciones extraordinarias, ya que se trata de ciudadanos capacitados y con experiencia que fueron insaculados y evaluados previamente. Y también en sesión pública, la Sala Superior resolvió diversos medios de impugnación relacionados con la revisión de los informes de campaña de los ingresos y egresos de los candidatos a los cargos de gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2014-2015. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En otras actividades jurisdiccionales, la Sala Superior emitió una tesis en la que se estableció que toda la propaganda enfocada a obtener el voto debe considerarse como gasto de campaña. Monserrat Vázquez. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que la difusión de propaganda que genere beneficio a un partido político, coalición o candidato debe considerarse como gasto de campaña, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En la tesis 63-2015, con el rubro gastos de campaña, elementos mínimos a considerar para su identificación, el organismo jurisdiccional indicó que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar si existe beneficio a un partido político, coalición o candidato, si la difusión se realiza en periodo de campañas electorales y el área geográfica donde se lleva a cabo la propaganda. El criterio jurídico estipula que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y el límite de las erogaciones en las campañas electorales. En el documento se prevé que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto y que los actos de campaña son aquellos en que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas. Asimismo, indica que la propaganda electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos y que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso. Para Informativo Electoral, Monserrat Vázquez. En más información, los magistrados integrantes de la Sala Superior, a petición del ponente, el magistrado Manuel González Oropesa, decidieron que se publique en el portal de Internet el anteproyecto correspondiente a los medios de impugnación relativos a los comicios de gobernador de Colima, criterio que ha sido sostenido con anterioridad, atendiendo a la dimensión e interés que presenta el asunto en el orden nacional, el anteproyecto puede consultarse en la página de Internet que en este momento aparece en su pantalla. Al tomar esa determinación, los magistrados de la Sala Superior acotaron de manera concreta que se trata de un documento de trabajo carente de vinculatoriedad, a partir del cual se llevará a cabo la deliberación correspondiente. En actividades para la difusión de la cultura democrática, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales y el Instituto Nacional de las Mujeres, realizaron un seminario para reflexionar sobre la violencia política en contra de la población femenina. Raúl Ortiz tiene la información completa. Durante el seminario Violencia Política, la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, se intercambiaron experiencias para encontrar posibles soluciones a la violencia en contra de la población femenina. Al participar en la inauguración, Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que las autoridades del Estado deben dirigir acciones directas e indirectas para lograr la paridad de género. Carrasco Daza destacó las sentencias del máximo organismo jurisdiccional del país que han favorecido la inclusión de candidatas y candidatos en las listas de puestos de elección popular y de representación proporcional a nivel federal, estatal y municipal, aunque dicha situación ha generado posiciones encontradas. Se transitó hacia un esquema de paridad horizontal y vertical mediante una interpretación extensiva del ordenado en el artículo 41 de la norma fundamental. ha sido un ejercicio jurisdiccional que hoy sigue extrañamente generando muchas posiciones encontradas. Hay espacios de decisión, hay que decirlo, donde se afirma que la posición de la Sala Superior es desmesurada. Se olvida en mi perspectiva el rezago histórico y la deuda moral que tenemos con las mujeres en México. Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, refrendó el compromiso de la Autoridad Electoral Nacional para fomentar la participación política de las mujeres y vigilar el cumplimiento de la paridad en la postulación de las candidaturas a nivel local y municipal. Y estaremos muy vigilantes a que nunca más, lo digo con todas las letras, nunca más vuelva a haber una decisión como la que lamentablemente ocurrió hace algunos meses en el ámbito local vulnerando la jurisprudencia del tribunal. En su intervención, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales destacaron la importancia de impulsar acciones que permitan erradicar la violencia de género. Saludamos con mucha esperanza este seminario. Voltear a ver lo que sucedió en el proceso electoral 2014 y 2015 es una necesidad y combatir de manera enérgica la transgresión de los derechos políticos de las mujeres, consignando a los agresores y determinando un patrón jurídico de corte ministerial que impida volver a tener experiencias desagradables como las que tuvimos en 2014 y 2015. Indiscutiblemente, el fenómeno de la violencia política es uno de los principales pendientes, un problema que se acentuó por la falta de reconocimiento y de atención, por las múltiples omisiones que autoridades y partidos permiten y por las pocas herramientas de que disponemos. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. En más información, la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa impartió una conferencia magistral sobre la protección judicial ante la violencia política en el marco del seminario Violencia Política a la Atención de los Derechos Políticos de las Mujeres, convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En su conferencia magistral, la magistrada planteó el marco conceptual de la violencia política hacia las mujeres y destacó los elementos necesarios para reconocer cuando la violencia tiene componentes de género. Posteriormente, especificó cuáles son las obligaciones del Estado frente a este tipo de violencia. Por otra parte, la magistrada Alaniz Figueroa participó en la 12 reunión del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Convención de Belén-Dopará. La magistrada, que es experta de México para el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén-Dopará, resaltó la necesidad de contar con una ley modelo que conceptualice adecuadamente la violencia en contra de las mujeres y se establezcan acciones para su prevención, atención, sanción y reparación a las víctimas. Al participar en el panel titulado Latinoamérica y el Caribe, atendiendo puentes para la implementación de la Convención Belén-Dopará, propuso cinco estrategias para garantizar la impartición de justicia con perspectiva de género y para hacer efectivo los derechos de las mujeres indígenas. El magistrado Manuel González Oropesa destacó la participación activa de México en la Comisión de Venecia y dijo que se ha incrementado el interés por conocer el modelo mexicano de justicia electoral y de las resoluciones del Tribunal Electoral. Al participar en la presentación del libro La Justicia Electoral Mexicana en el Foro Internacional El Tribunal Electoral en la Comisión de Venecia, en el Museo de Arte de la Ciudad de Querétaro, el magistrado dijo que la democracia es un fenómeno global que se regula por estándares internacionales. Entre los beneficios de la participación de México en la Comisión, del cual el magistrado también es integrante, destacó que la sentencia del Tribunal Electoral son revisadas por otros organismos internacionales como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por otro lado, al participar en la mesa el papel de los tribunales electorales estatales y el impacto de la reforma en las elecciones. En el marco del seminario Los Estados en 2015, Resultados y Alcances de la Reforma Político-Electoral en 2014, Gonzalo Soropesa mencionó que para garantizar la impartición de justicia efectiva, los juzgadores y los tribunales deben apegarse al contenido de la ley y hacer la interpretación que más favorezca la protección de los derechos humanos. En otra información, Salvador Navagomar, magistrado de la Sala Superior, indicó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación guía su actuación en los ejes rectores de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual se ha consolidado como un tribunal abierto. Al participar en el primer Congreso Internacional sobre Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, una visión regional ampliando el espacio público, comentó que en el organismo jurisdiccional se han aprobado acuerdos para regular las adquisiciones y los viáticos, se ha invitado a personalidades externas para que analice el contenido de las resoluciones, las sesiones son públicas y las sentencias se pueden consultar vía electrónica 24 horas después de haber sido emitidas. Durante su participación en el panel Transparencia Electoral y Tribunal Abierto, realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Colima, Campus Torreón, señaló que derivado de la apertura y confianza que ha generado el Tribunal Electoral, los actores han recurrido al organismo a exigir la protección de sus derechos, lo cual ha generado un incremento en el número de medios de impugnación. En este sentido, refirió que de noviembre de 2006 al 9 de octubre de 2015, la Sala Superior y las seis salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han resuelto 137.516 juicios. El magistrado Navago Mar también participó en el segundo simposio en materia electoral y transparencia fortaleciendo la justicia abierta, organizado por el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral del país y el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, durante la actividad que se llevó a cabo en Rosarito, Baja California, mencionó que el fácil acceso a los jueces y la transparencia en sus resoluciones desde el anteproyecto son las bases esenciales para fortalecer la justicia abierta. El magistrado aseguró que la transparencia es parte de nuestra vida cotidiana, por lo que ya no hay ningún lugar para no abrir la información pública y evolucionar en el acceso de los ciudadanos a ella. Pero los magistrados de la Sala Superior también participaron en otras actividades enfocadas a difundir la cultura democrática. Este es el reporte. Muy buenos días. Les comento que el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza, destacó que el Poder Judicial y en especial la Sala Superior tienen como reto establecer un sistema de carrera judicial electoral, por lo que propuso reglamentar el ingreso, ascenso y permanencia de sus integrantes. Al participar en mesa de diálogo de la décima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, AC, que se realizó en Durango de Victoria, Durango, explicó que la carrera judicial hoy corre por cuerdas separadas de los poderes judiciales, por lo que los magistrados que integran los tribunales electorales locales deben asumir sus facultades reglamentarias para establecer estándares de carrera que cumplan con las exigencias para asegurar la tutela judicial efectiva. El magistrado presidente dijo que no se ha asegurado legislativamente por parte de los congresos el ascenso, el ingreso y la promoción y ratificación de la carrera judicial electoral. Carrasco Daza mencionó que si no se establece reglamentariamente un sistema de carrera en los tribunales estatales electorales, se estaría al margen del bloque de constitucionalidad. Para Informativo Electoral, Lina Rosique. Y hablando de otros temas, Marco Antonio Zavala Arredondo, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, afirmó que la ciudadanía interesada y comprometida con la defensa de sus derechos fortalece la función de los tribunales electorales y de los juzgadores. Durante una charla en el programa Justicia Electoral a la Semana que se transmite por plataforma electoral, Zavala Arredondo enfatizó que el Tribunal Electoral tiene la convicción de hacer efectivo los derechos fundamentales, pero poco se podría lograr para concretarlo si no existieran ciudadanas y ciudadanos interesados en la defensa de sus garantías, sobre todo las reconocidas en la Constitución a partir de la reforma de febrero de 2014. El magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey indicó que la mayoría de los asuntos resueltos por dicho organismo jurisdiccional estuvieron relacionados con la aplicación de las nuevas reglas electorales establecidas en la reforma de 2014, fundamentalmente asuntos relacionados con candidaturas independientes y paridad de género en los cuales la Sala Regional realizó una interpretación que permitió maximizar el derecho y garantizar condiciones de equidad en la contienda. Ahora lo invitamos a conocer las novedades editoriales. Esta semana le recomendamos Los límites de la libertad de expresión de la autoría de Alejandro Madrazo Layuz. Este libro que pertenece a la serie Comentarios de las Sentencias del Tribunal Electoral establece que hablar de libertad de expresión es referirse a un derecho fundamental, pilar del sistema democrático moderno. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla. Acompáñame a una pausa, es muy breve y regresamos con más información del ámbito político-electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales. Consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Gracias por su atención. Ahora vamos a conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos en la Sala Regional Guadalajara, que ha recibido y resuelto once mil setecientos cincuenta y seis medios de impugnación en lo que va del año. La magistrada presidente de la Sala Regional Guadalajara, Mónica Araliz-Otofregoso, destacó que los medios de impugnación han sido resueltos conforme a derecho y en los plazos establecidos en la ley. En sesión pública, el organismo jurisdiccional confirmó la elección para diputado de mayoría relativa del Distrito IX con cabecera en Guadalajara y modificó la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Jalisco relacionada con la asignación de curules por el principio de representación proporcional, atendiendo los límites de sobre y subrepresentación que marca la Constitución. En este sentido, determinaron otorgar cinco curules al Partido Acción Nacional, cinco al Partido Revolucionario Institucional, cinco a Movimiento Ciudadano, dos al Partido de la Revolución Democrática, una al Partido Verde Ecologista de México y una a Nueva Alianza. Marco Antonio Zavala Redondo, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impulsó la ampliación del derecho de acceso a la información a través de sentencias y jurisprudencias en la materia, al participar en una mesa magistral en el marco del 26 Congreso Nacional de Estudios Electorales, balance de la Reforma Electoral 2014, organizada por la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOMED, Zavala Redondo destacó que la Sala Superior sentó los precedentes para la reforma en la regulación en materia de transparencia y acceso a la información, que estableció a los partidos políticos como sujetos obligados ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. También dijo que el acceso a la información es un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Pero también la Sala Regional Monterrey y el Instituto Nacional Electoral realizaron los foros regionales bajo el rubro de impacto y prospectiva de la aplicación de la paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral federal 2014-2015. Al inaugurar el evento, el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, Marco Antonio Zavala Redondo, expresó que este foro permite materializar el espíritu de la reforma electoral de 2014 en cuanto al reto y la colaboración de las autoridades de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional a favor de Blanquestela Cordero Herrera y Nereida del Carmen García Aburría del Partido de la Revolución Democrática en el municipio de Teapa y ordenó al Instituto Electoral del Estado expedir las constancias respectivas a Rafael Afner Balboa Cano y Roberto Barrios Falcón. Los magistrados consideraron que la asignación de regidores fue incorrecta ya que se hizo una interpretación errónea del principio de paridad de género, violentando con ello el orden de prelación y los principios de autoorganización de los partidos políticos, seguridad jurídica, legalidad, equidad, imparcialidad y viabilidad. El Pleno determinó que Balboa Cano y Barrios Falcón tenían un mejor derecho dentro de la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática con relación a Cordero Herrera y García Aburría, quienes ocupaban una posición inferior. La Sala Regional Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Atatlaucán, Morelos, así como la expedición de la constancia de mayoría respectiva a la fórmula de presidente y síndico municipal que fue postulada por el Partido Acción Nacional. En otro asunto confirmó la sanción impuesta a Claudia Sheinbaum y a Morena por actos anticipados de campaña en la elección de jefe delegacional en Tlalpa. En más información, el magistrado Armando Maitret Hernández participó en la inauguración del primer encuentro iberoamericano sobre igualdad de género e impartición de justicia celebrado en el área de murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También intervino en la décima Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, que se realizó en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario en la ciudad de Durango. La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la elección del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Acaso, Chitlán, Hidalgo, con la planilla encabezada por Fulgencio Vargas. Vargas, el pleno determinó que se garantizaron los principios de certeza, ya que se informó con oportunidad que tres de sus integrantes habían renunciado. Además, se consideró correcto que se decretara la sustitución de dos candidatas por ser inelegibles. El pasado 10 de octubre, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como usted lo recordará, cumplió un año de su formal instalación. El magistrado presidente Cliserio Coello Garcés detalló que en este tiempo se presentaron 1.529 denuncias ante la Autoridad Nacional Electoral, de las cuales 1.004 fueron quejas interpuestas ante las juntas distritales y locales del INE, y 525 ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de dicho instituto. Respecto a estas denuncias, se presentaron 344 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, lo que significa que muchas de las sentencias de esta sala especializada fueron aceptadas por ambas partes. Este órgano jurisdiccional, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional Electoral, realizarán hoy 19 y mañana 20 de octubre un foro de reflexión con el propósito de analizar la regulación del procedimiento especial sancionador, derivado de la experiencia en las elecciones de 2015. Este primer observatorio judicial electoral sobre el modelo de comunicación política, perspectivas y retos de procedimiento sancionador electoral y la libertad de expresión en materia política, se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una pausa y regresamos con más información. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en informativo electoral y llegó el momento de conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el Consejo General del Instituto ratificó en su cargo a las consejeras y consejeros electorales, propietarios y suplentes para integrar 12 consejos locales de las entidades de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para los procesos electorales 2015-2016. El Pleno ratificó la designación de la presidenta y presidentes de los congresos locales para los procesos electorales en estas entidades federativas en las que habrá elecciones. En más información, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el modelo de la credencial para votar desde el extranjero, el cual contendrá los campos relativos a los datos del elector, como el nombre, domicilio, fecha de nacimiento, año de registro, sexo y lugar de nacimiento en idioma castellano, en inglés, además de la leyenda desde el extranjero. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, afirmó que con la aprobación de este modelo, el instituto responde a una de las demandas más sentidas de los mexicanos residentes en el extranjero para ejercer sus derechos políticos electorales fuera del territorio nacional. En información de las entidades federativas, les comento que en Durango ya inició formalmente el proceso electoral 2015-2016 para elegir al gobernador de la entidad y a 25 legisladores locales, 15 son por votación directa y 10 plurinominales. También se renovarán 39 ayuntamientos. La entidad ya tiene contemplada en su legislación electoral local la figura de candidatura independiente para quienes pretenden buscar un puesto de elección popular sin la necesidad de ser postulados por un partido político. Durante las elecciones del próximo 5 de junio de 2016, la prioridad del instituto es incrementar la participación de la ciudadanía en los sufragios. Como parte del desarrollo del proceso electoral 2015-2016, en Oaxaca ya quedaron instaladas las comisiones de quejas y denuncias y las de reglamento del Instituto Electoral de dicha entidad, el órgano electoral invita a las y los ciudadanos oaxaqueños a dar seguimiento a los trabajos de las comisiones durante el proceso electoral ordinario 2015-2016 a través del portal del instituto que en este momento aparece en su pantalla. En más información, el Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el acuerdo mediante el cual pone a consideración del Instituto Nacional Electoral las observaciones y propuestas al segundo escenario de distritación para el estado de Quintana Roo. Con este nuevo escenario se propone que la ciudad de Chetumal quede conformada con dos distritos de manera simétrica y ordenada en comparación con el primer escenario que presentaba en las elecciones aisladas y dispersas. Entre las observaciones se destaca que la conformación de los distritos presenta un mejor equilibrio poblacional respecto de la anterior. Por otra parte, el Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan las bases para el registro como partido político local de aquellos institutos, escucha bien, políticos que hayan perdido su registro ante el Instituto Nacional Electoral por no alcanzar el porcentaje mínimo del 3% de la votación en el pasado proceso electoral federal. Las bases establecen los procedimientos y los requisitos que se deberán acreditar, así como los plazos en que la autoridad electoral deberá llevar a cabo el desahogo de dicha solicitud. La semana pasada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se entregaron los reconocimientos a los jóvenes que ganaron la penúltima etapa del concurso de debate político. En noviembre se realizará la gran final. La actividad es realizada por el Instituto de la Juventud de Tamaulipas en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud. El Instituto Electoral de Campeche convoca a los representantes de los diferentes medios de comunicación establecidos en esa entidad a participar en el Premio Estatal de Periodismo Electoral 2015 Primera Edición, con el que se busca reconocer los mejores trabajos periodísticos que se hayan presentado durante el proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. En el Premio Estatal de Periodismo Electoral 2015 Primera Edición, podrán participar los representantes de los diferentes medios de comunicación establecidos en la geografía estatal que hayan publicado trabajos con temática electoral en el periodo comprendido del 1 de octubre de 2014 al 5 de octubre de 2015. Los interesados en registrar sus trabajos pueden ingresar a la página electrónica de la institución que en este momento aparece en su pantalla. La premiación se realizará en diciembre y los trabajos ganadores formarán parte de la memoria electoral del proceso electoral estatal ordinario 2014-2015. Y ahora les platico que el Instituto Electoral de Veracruz instaló la Comisión Especial de Equidad y Género y No Discriminación con la finalidad de supervisar, analizar, evaluar y emitir información en materia de paridad de género. También se pondrá especial atención en los grupos vulnerables donde la población indígena ocupa un lugar muy importante. Organizaciones de la sociedad civil y empresariales pondrán bajo la lupa la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2016 al integrar la red de observación ciudadana impulsada por el Instituto Electoral del Distrito Federal. La red está conformada por la Coparmex Distrito Federal, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Fundación para la Democracia, la Plinola Asociación Civil y Fundación Murrieta, entre otras. El Instituto Electoral del Distrito Federal presentó el informe final de actividades de la Comisión Provisional para instruir los procedimientos por presuntas irregularidades de los consejeros electorales distritales durante el proceso electoral ordinario 2014-2015. El informe se detalla cada una de las acciones realizadas del 4 de noviembre de 2014 al 13 de octubre del presente año, periodo de existencia de esa comisión. Los representantes de los partidos políticos coincidieron en que la comisión garantizó en todo momento la legalidad de la contienda y destacaron el trabajo realizado durante la convocatoria, selección y designación de las consejeras y consejeros electorales que integraron los 40 consejos distritales. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Vamos a una nueva pausa y regresamos con más información. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos tres años atendimos más de 60.000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional y les platico que de acuerdo a la Oficina del Registro Electoral de Colombia, 33.820.199 ciudadanos están habilitados para votar en las próximas elecciones regionales donde se elegirán autoridades departamentales y municipales. En los últimos meses, poco más de 17 millones de mujeres y alrededor de 16 millones de hombres legalizaron su situación electoral para participar en los próximos comicios del 25 de octubre. El mayor potencial de votos del país se encuentra en Bogotá, donde están inscritos 5.423.376 ciudadanos mayores de edad. En dichas elecciones se elegirán gobernadores departamentales, alcaldes e integrantes de órganos legislativos y ediles de barrios. Para los comicios serán habilitados 97.625 casillas distribuidas en 10.838 centros de votación en todo el territorio nacional. La Alianza de Liberales y Demócratas por Europa envió una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitándole que autorice una misión de parlamentarios de América y Europa como observadores electorales en los comicios del 6 de diciembre. En la carta Maduro, los firmantes expresan su profunda preocupación por el clima de tensión política que se vive en Venezuela. La carta fue firmada por 150 legisladores de América Latina y 90 de Europa, preocupados en lograr elecciones libres y transparentes, lo cual permitiría, dijeron, restablecer un clima de concertación democrática. La organización Resistencia Patriótica reiteró su convicción al pueblo haitiano a movilizarse contra las elecciones del próximo 25 de octubre de 2015. En Haití se busca disolver el Consejo Electoral Provisional, anular la primera vuelta de las elecciones parlamentarias del 9 de agosto y establecer un gobierno de transición. Se nos terminó el tiempo. Hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político-electoral. Soy Silvia Machuca. Gracias por su atención. Que tenga una magnífica semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!